Me lo deja casi Hayas vido del NNP Me toca enfrentarme a Scarlet Tocatelo Tema me dice Y tengo 3000 de crédito Prepárate para recibir una lección En educación callejera ¿Qué tal si en vez de eso Te preparas tú Para recibir un daño de realidad? ¿Ya qué cagona que? Que ya mete el nitro ¿Qué cagona? Hija de puta No, no te voy a dejar entrar Cuando uno quiere entrar Empieza como que a A gobernar el que está manejando Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche Tío Bueno Ahora sí Nada No me sube nadie Tocate los cojones El motor me falta todo El kit del motor Todo Todo vacío ¿Cuánto tiempo tengo? 20 Me cago en la leche Me cago en la puta Voy a cerrar Me cago en la puta Me cago en la puta Ahora Voy a guardar primero Me cago en la puta Me cago bien en la puta Joder Joder Macho Mira Está todo dado para que gaste oro Gilipollas Porque el motor está vacío El motor está vacío Vamos a decir las cosas como son El motor está vacío Me faltan dos componentes de motor El kit de motor Y dos segmentos de motor Está totalmente vacío El de transmisión me falta la mitad De rueda ya le puse El otro componente Que lo gané En la carrera En esa que me dejaste Que la gané Que me tocó enfrentar una scarlet Él ya salió Me dijo Espera unas cuatro horas Que no me joda Que tengo que ir Al día seis Estar en modo Turbo Pajas Ay Dios Buscando todas las piezas Si me salen O si me sale crédito Espera a ver si me salen Ay Dios Es una fumada Tío literal Pero una fumada literal Una fumada literal Bueno Bueno Empezamos con los bugs Empezamos con los bugs De mierda Encima tengo 23 horas Para Para acabar el día 7 Estoy igual de complicado Que Que Edgar Edgar A Edgar Le pasó No lo mismo Que a mí Pero se le complicó Un poquito La 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 historieta Con el evento Claro Él está trabajando En una casa Y entre el trabajo De la casa No No abrió a tiempo El evento Boom Se le complicó Tuve que Gastar oro En recargar tickets Hacer el truco Que Tiene Una Carpeta De archivos Como No tengo Ni puta idea Conseguir la pieza En crédito Volver A buscar Las piezas En las repetibles Y Quedas o no Es Uno Gastadero de tickets Uno Gastadero de tickets Dos Gastadero de tiempo Tiempo Que después Se te viene En contra Y Tener que Ir corriendo A Tratar de De conseguir El NP El NP Del medio Que es 977 Y después Tratar de llegar Como puedas Al NP final Que es 985 Tío 73 74 75 76 76 77 Me dijo Estás a 5 Pero del NP Final Estoy muy lejos Estoy muy lejos Amén Ayúd San Me dijo Estás a 5 Veo Lo 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 Lo